Muy bien mis gustos, pero continuamos con un poco más de Isekaiwa Smartphone, si están disfrutando de esta serie de resúmenes no olviden apoyarnos como siempre con un super genial like, habíamos quedado anteriormente que las chicas, las prometidas de nuestro protagonista, habían decidido ir a Nokia a poder liberar este país de la influencia de este ser malvado, enemigo de las mujeres, vil, ruin, lo que quieran llamarle, en verdad que es un perro, y creo que esa sería una ofensa hacia los perros, así que se merece todo lo que las chicas quieren hacer, ¿ustedes creen que lo lograrán? Lo vamos a descubrir a continuación, quiero recordarles que si están disfrutando de esta serie de resúmenes no olviden apoyarnos con un super genial like y a aquellas personas que no les gusta esperar a que liberen los capítulos les recuerdo que a través de las membrecías desde el rango Macnoble en adelante podrán disfrutar de grandioso beneficio de ver el contenido de forma adelantada, de igual manera, si no quieren comprar la membresía no hay problema, igual vamos a estar liberando los capítulos dentro de poco tiempo como es tradición, son 6 capítulos, 5 o 6, vamos variando dependiendo el tiempo, pero vamos a tratar de traerles la mayor cantidad de contenido diario posible, recuerden que a veces no puedo traer todos los capítulos en un solo día acá, sino que lo hago también a través de otros canales como el Gutenberg y los youtubers de Rosemary, donde también estamos subiendo otros otras series para el deleite de todos ustedes, por cierto tengo una pequeña encuesta activa, hagamos saber a través de la caja de comentarios sus opiniones, de cual de las siguientes dos series les gustaría que estuviéramos trayendo, la serie del Isekai de la espada o la serie del Isekai de la eminencia en las sombras, las dos me parecen muy buenas alternativas para estar trayendo, sé que hay muchas otras obras que a ustedes les gustaría que trajéramos, pero en particular me gustaría darle algo de cariño a alguna obra de temporada, ya que tenemos tiempo que no traemos nada que sea de una temporada actual, de hecho hace ya casi un año que empezamos a traer series de temporada y habíamos traído la serie de Isekai Saksu no Asakusa, la serie del asesino, díganme el nombre lo sé, Isekai Saksu no Asakusa, se llama, la serie del asesino albino, muy buena esa serie y en verdad fue un éxito en el canal, por eso me gustaría también traerles una serie que fuera de esta temporada que está actualmente, así que háganme saber cuál de esas dos les gustaría, ya saben, a través de la caja de comentarios. Bueno mis amigos, ya para dar inicio finalmente, quiero como siempre agradecer a todas las personas que nos apoyan con sus likes y comentarios, recuerden que eso nos ayuda increíblemente a llegar a un público más amplio, cuento con ustedes para eso y si se animan a compartir los videos con sus amigos en redes sociales, me ayudan increíblemente, así que ya saben lo que pueden hacer si quieren apoyar el canal, los que no, bueno, ya con un like, un comentario o un emoji, aquí en la caja de comentarios nos ayudan increíblemente de igual manera, ok, y así nada más que decir mis amigos, vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy, espero lo disfruten. Volumen 20 Capítulo 3 La sombra de Nokia Parte 6 Las doce mujeres se movieron al amparo de la oscuridad, cada una haciendo todo lo posible por amortiguar sus pasos. La noche no estaba completamente oscura, por lo que la luz de la luna arriba todavía proporcionaba algo de visibilidad. Por eso estaban tomando más precauciones. El momento en que los atraparan sería el final de su ventaja. Se las habían arreglado para colarse en el área de la mina con poca dificultad. Aparentemente, el área había sido extraída desde hacía mucho tiempo de cualquier mineral valioso, y por lo tanto la seguridad era escasa. Las chicas, siguiendo el ejemplo de la princesa Pafia, se dirigieron a una esquina del acantilado. Se veía ligeramente diferente de los afloramientos naturales, lo que sugiere que se había usado magia terrestre. A medida que se acercaban, notaron un pequeño túnel que era casi imposible de ver. Tenía solo unos tres metros de altura y se extendía hacia abajo en la cueva de tono negro. Lins se apresuró a remediar ese problema, conjurando una pequeña baliza con su hechizo Light Orb. Las chicas usaron la pequeña luz guía para ver cómo comenzaban su descenso. Finalmente, llegaron a un área más amplia y a un pequeño camino. El camino conducía hacia una bifurcación en el camino. Un camino a la izquierda y un camino a la derecha. Pafia se detuvo en la intersección. Debería estar aquí. Hay un pasaje secreto al frente. Aunque no sé si se puede abrir desde este lado. Hay un pasaje aquí, ¿no? Parece una pared ordinaria, lo es. Murmuró Jaé para sí misma mientras pasaba una mano por la pared frente a ellos. Leen también tocó la pared, golpeando con un dedo la superficie en diferentes partes. Ciertamente es una pared de roca. Aquí no se pueden hacer trucos parecidos a Mireille. Me pregunto cómo se supone que se puede evitar. Hay una piedra de hechizo detrás de la pared que reacciona a un disparador de la familia real. Debería activar un mecanismo para abrir la puerta. Ajá, eso tiene sentido. Es magia de tierra. Leen asintió con la cabeza hacia Pafia. Muchos países habían utilizado trampas y mecanismos efectistas que usaban magia terrestre desde la antigüedad, por lo que tenía sentido que éste también fuera uno. ¿Qué debemos hacer? Aplastarlo. Debo lanzar explosión. Él se apretó los puños mientras Lin se preparaba un hechizo. Era natural que las gemelas llegaran a conclusiones similares. No creo que destruir nada sea una buena idea. No queremos dejar evidencia de nuestra entrada, después de todo. Yumina intervino como la voz de la razón, mientras Sakura tomaba una pequeña piedra y comenzaba a golpearla contra la pared de roca. Sue, curiosa por sus intenciones, habló. ¿Qué estás haciendo? Golpear la pared con una piedra. Yo, eso no es lo que quise decir. Estoy averiguando la profundidad de la pared basándome en el eco. Tiene apenas 50 centímetros de grosor. Definitivamente puedo pasar por aquí, espera. Teleport. Sakura desapareció sin previo aviso. Ah. Todas menos Toki se sorprendieron cuando Sakura reapareció después de unos segundos. Está bien. Hay un pasaje por el otro lado. Tampoco hay monstruos. Puedo llevarlas de dos en dos. Ku. Ese Sakura dono. Sakura. Teleport. Sin siquiera darles tiempo para procesar la decisión, Sakura agarró a Jae y Hilde antes de desaparecer con ellos. Decidió llevarse a las dos espadachinas primero, por si acaso había algún error en el primer intento. Sakura regresó en un instante, esta vez tomando a Len y Lu. Luego tomó a Lyshe y Pafia, Rumina y Sue, luego a Elsie y Lins. Toki simplemente se teletransportó. Eso fue agotador. A pesar de su declaración, Sakura no estaba tan agotada. Teleport consumió más poder mágico dependiendo de la distancia que recorriste. Era cierto que aumentar la cantidad de personas que se llevaban contigo afectó el costo del hechizo, pero fue básicamente insignificante dada la corta distancia que habían viajado. El agotamiento de Sakura era probablemente más mental, provocado por el constante enfoque que necesitaba para mantenerse en las coordenadas de su objetivo. Kim Enf. Sí, estas son ruinas de mazmorras, de acuerdo. Sue miró a su alrededor, solo para confirmar su entorno. Ahora que estaban del otro lado, podían ver el artilugio de piedra de hechizo que abriría el camino con suficiente poder mágico. El pasaje subterráneo se parecía mucho a las mazmorras de las islas remotas de Brunhild. Las paredes y el suelo estaban hechos de piedra moldeada, claramente producto de la magia de la Tierra. Incluso sin él. Light Orb, de Lins, había una luz tenue que emanaba de su entorno. Compusieron la magia de la luz en las construcciones mágicas de la Tierra. Sí, esta es definitivamente una construcción compuesta. Debe remontarse a las civilizaciones antiguas. Lins y Lens se apresuraron a maravillarse con la artesanía. Todas continuaron caminando por el pasillo. Jaé y Gilde tomaron posiciones de vanguardia, liderando la caminata gradual. El pasaje tenía unos 4 metros de alto y 4 de ancho, por lo que tenían espacio para mover un arma si era necesario. Yumina comenzó a charlar con Pafia en el camino. Dijiste que esto era una ruina antigua. Así es. Es una mazmorra antigua, para ser precisos. La entrada principal está justo debajo de nuestro castillo. Es raro tener un castillo vinculado a una mazmorra como esa, ¿está bien? ¿Alguna vez ha habido un problema con los monstruos que se abren camino desde las profundidades? Nunca hemos tenido un problema. Hay varias barreras y protecciones para mantener a raya a los monstruos. Sin embargo, puede que haya algunos monstruos aquí abajo, pero solo serían débiles como limos. Dumina, Else, Linz y Jaé se detuvieron en seco. Comenzaron a mirar a su alrededor con inquietud, con expresiones nerviosas en sus rostros. Pafia estaba confundida por la reacción. Aplasta todos y cada uno de los limos que veas. Correcto. Tal vez deberíamos cazar a todos y cada uno de ellos, por si acaso. Mata a cada uno de ellos, digo. Esta es una situación de matar o morir, lo es. Las cuatro chicas tenían una mirada en sus ojos. Era una que deletreaba pavor, malestar e indignación. Después de todo, habían tenido un incidente particularmente grave que involucraba a algunos limos hace mucho tiempo. La princesa Pafia, inconsciente de ese pasado sellado y viscoso, retrocedió un poco. Estaba más que un poco confundida. Un limo, por ahí. En el momento en que suenotó un pequeño limo verde, Linz lanzó East Needle sin pensarlo dos veces. El pequeño limo se convirtió en un alfiletero, muriendo casi instantáneamente. De miedo. Los limos verdes son enemigos de todas las mujeres. Son tan malos como caesar. Los son. Los limos verdes comen tela. Eso incluye ropa. Eso los convierte en enemigos de la decencia de cualquier mujer. Sue estaba un poco confundida, pero Linz rápidamente la enderezó. Confiada en su nueva comprensión, Sue siguió caminando con el grupo. Había algunas bifurcaciones en el camino aquí y allá, algunas escaleras que despejar, pero el grupo siguió adelante. La princesa Pafia tenía un gran conocimiento de la ruta correcta, por lo que hicieron poco o ningún giro en falso. No se trataba de si lo lograrían, era simplemente una cuestión de cuándo. Sin embargo, fue un poco divertido para Pafia. Siempre se había imaginado usar estos pasillos para escapar de su castillo, no para invadirlo. Otra bifurcación. ¡Pum! Tenemos que girar a la izquierda aquí. Hilde pidió direcciones, pero Pafia tardó unos momentos en responder. Después de todo, tenía que seguir su camino memorizado hacia atrás. Llevamos un tiempo, creo que tenemos que estar cerca, ¿verdad? Sí, casi hemos llegado. Estoy segura de que estamos en el sótano del castillo. Ya veo. Entonces será mejor que procedamos con precaución. Lins, que no estaba en muy buena forma física, pareció complacida de saber que no tenían mucho buceo en mazmorras por delante. No habían visto limos o monstruos durante un tiempo, lo que era una prueba de que habían entrado en las inmediaciones protectoras de las barreras y barreras del castillo. Después de un rato, Yae y Hilde se detuvieron. Todos los que estaban detrás también se detuvieron. ¿Qué pasa? Lu dio unos pasos hacia adelante para ver lo que se avecinaba. Había un pequeño tramo de escaleras por delante, pero no conducía a ninguna parte. Sobre ellas había un techo. Hemos llegado a nuestro destino, ¿verdad? Yae subió algunas de las escaleras y golpeó el techo. Hay un eco. Eso es un techo delgado. El comentario de Sakura hizo que Yae investigara el techo un poco más de cerca. Encontró una fina costura a lo largo del medio. Debería conducir a la antigua sala de audiencias real. De repente, Afia habló. Ya veo, lo hago, entonces solo necesito hacer esto, lo hago. ¡Pup! Yae apoyó ambas manos en el techo y empujó hacia arriba. En realidad, se movió ligeramente y se elevó. Pero, delgado o no, seguía siendo una enorme losa de piedra. Por mucho que lo intentara, Yae solo pudo empujar contra él. Su rostro se puso rojo brillante. ¿Quién? ¿Yae, yae? Parece que vas a reventar un vaso sanguíneo. ¡Au! Las preocupaciones de Hilde hicieron que la concentración de Yae se rompiera y cayó de rodillas. Sintiendo una oportunidad para lucirse, él se dio un paso adelante. No te preocupes, Yae. Tengo esto. Lo levantaré de una vez. ¡Uuuh! Eso fue demasiado difícil, lo fue. Yae se puso de pie, pasó a Else y la dejó probar. Al igual que había hecho Yae, Else apoyó las manos en la superficie del techo. ¡Gost! Un sonido retumbante masivo sonó cuando se movió la piedra. Else había logrado levantarlo por encima de su cabeza. Else vio una habitación con poca luz a través de la salida ahora abierta. Movió la loza hacia un lado, creando una abertura completa para los demás. No fue hasta que se dio la vuelta que se dio cuenta de que había salido de la chimenea. Ciertamente, la habitación estaba sin usar, apenas estaba amueblado. Ni siquiera la chimenea de la que había salido tenía algo que la decorara. Él se miró a su alrededor para comprobar si había alguien más y luego se dio la vuelta. La costa está despejada, chicas. Pueden subir. Amortácenos o viento. Una fuerza silenciadora, mutl. Leen respondió a las palabras de Else lanzando un hechizo alrededor de todos ellos. Bloquearía cualquier ruido de la habitación en la que estaban. Era un hechizo similar al Silence de Touya. Leen lo había aprendido en la biblioteca de Babylon. Todas salieron de la chimenea, uno tras otro. Excepto por Sakura y Toki, quienes simplemente se teletransportaron hacia arriba. Está bien, entonces irrumpimos. Uh, ¿qué sigue, chicas? Encontraremos a mi padre y a Lefia. Debemos ponerlos a salvo. Y luego nos encargaremos de caesar. Pafia apretó los puños mientras hablaba. Había un fuego furioso en sus ojos. Entonces, ¿dónde está el rey? Debería estar en el tercer piso, al final del pasillo. ¡Bun! Cuando Pafia respondió a Else, se acercó a una ventana cercana y apenas abrió las cortinas. Mira allá. La habitación más alejada de aquí, en el tercer piso. Pafia señaló hacia el ala del castillo a la izquierda del patio. Eso no está tan lejos. Podría usar, teleport, para llegar allí, está dentro del alcance. Sakura pudo mirar lo suficiente a través de la ventana lejana como para tener una buena idea de cómo aterrizar allí. A diferencia de Dick, teleport, era un hechizo que no podía ser bloqueado por barreras o talismanes protectores. El único problema era no saber si el rey estaba solo o no. Debería estar bien. Incluso los confidentes cercanos de mi padre y las doncellas. Personales no pudieron entrar. Caesar decretó que es solo yo, mi hermana y nuestro. Médico real podíamos verlo. El médico era uno de los títeres de Caesar, aunque. El médico podría haber estado poseído para matar al rey en cualquier momento, para mantenerlo efectivamente como rehén. Ocaesar podría haber estado esperando que el corazón del rey se debilitara hasta el punto de ser un candidato, a manipulación. Entonces, Sakura, deberías llevarte a Pafia. Ah, y llévate a Len también. Ella puede lanzar ese hechizo, Mut, allí. Ok, lo tengo. Sakura tomó a Pafia y Len de la mano. Paula, decidida a seguir adelante, agarró la pierna de Len. Sakura enfocó su visión en la ventana distante. Teleport. En un abrir y cerrar de ojos, el trío y Paula fueron trasladados hacia el aposento del rey. La habitación estaba tan tenuemente iluminada como en la que habían estado antes. Tenía una gran cama con docel contra la pared del fondo. Amortácenos o viento. Una fuerza silenciadora, mute. Len activó inmediatamente el hechizo, pero su voz alertó a alguien a su alrededor. ¿Quién está ahí? Un sonido de traqueteo alertó a las chicas y se volvieron para encontrar a una persona de pie junto a la cama. No fue el rey. La voz pertenecía a una niña. El rey todavía estaba acostado en su cama. Era alguien que había estado sentado junto a él. Antes de que Len pudiera comenzar a lanzar un hechizo a la persona misteriosa, Pafia corrió hacia ellas. Lefia. Pa Pafia. ¿Estás a salvo? ¿Estás viva? Len no pudo distinguir del todo quién era la persona en la oscuridad, pero pudo inferir que era la hermana de Pafia. Las dos hermanas se abrazaron con fuerza. Después de todo, era la primera vez que se veían en tres meses. Kaisar había inventado una historia sobre la muerte de Pafia e incluso produjo un cadáver falso. Pero Lefia se negó a permitirse vacilar. A pesar de las pruebas falsas que se le presentaron, se negó a creerlo. Aunque el cadáver falso se parecía mucho a Pafia, Lefia sabía que no podía haber sido ella. Acunó a su hermana como un tesoro perdido hace mucho tiempo, finalmente regresó a sus brazos. Cuando entró en la luz de la luna, se reveló la forma de Lefia. Se parecía mucho a su hermana. Claramente tenía veintitantos años y vestía un vestido blanco tradicional de Nokian. Su cabello era del mismo color que el de Pafia, pero lo suficientemente largo como para llegar hasta su cintura. Aunque sus ojos no ardían con la misma ferocidad que los de su hermana, estaba claro que tenía una voluntad fuerte. Estoy bien, Sakura. Vuelve. Correcto. Sakura asintió a Len y se teletransportó. Menos de treinta segundos después, reapareció con Else y Lynn se acuestas. Ella desapareció de nuevo, trayendo al resto de las chicas de dos en dos. Lefia estaba desconcertada al verlo. Pafia, ¿Quiénes son ellas? Están aquí para ayudarnos. Todos están comprometidas con el gran duque de Brunhild. ¿En serio? ¿Incluso es anciana? Ah, no. Esa es su abuela. Touki había aparecido de la nada, para asombro de Lefia. Pafia se apresuró a disipar el malentendido de su hermana. Quizás la chica era un poco tonta. Lefia miró a las nueve prometidas, casi sin habla. Desde la destrucción de Yulong, ha habido más historias del mundo exterior. Pero la mayoría de estas historias eran sobre el enigmático gran duque de Brunhild, que supuestamente había derribado a Yulong él mismo. Había demasiadas historias para enumerarlas. Algunos rumores decían que había derribado sin ayuda de un antiguo mal. Un rumor decía que había dirigido un ejército contra una horda de dragones. Otro dijo que había secuestrado a una princesa de Senuas y destruido todo un ejército en el continente, occidental recientemente descubierto. Era difícil saber qué rumores eran ciertos y cuáles eran falsos. Pero el rumor más destacado de todos era que era un mujeriego notorio. La impresión de Lefia sobre Brunhild había sido en gran medida negativa como resultado de estos rumores. Después de todo, Caesar también era un mujeriego. Y realmente era una escoria. Pero aparentemente, había pensado mal. Aparentemente, este gran duque era un hombre que daba la bienvenida a mujeres de todo tipo. Estas futuras esposas ciertamente parecían más felices que las mujeres con las que Caesar se había involucrado. Debe ser la princesa Lefia. Ah, sí. Su mariscal, Caesar, usó una bestia convocada en nuestro territorio en un intento de apuntarnos, junto con nuestro prometido. Como tal, estamos aquí para llevarlo ante la justicia. Esa es nuestra razón aparente, al menos. De hecho, estamos aquí porque parecía que tu hermana necesitaba ayuda. Espero que esté bien. Yumina habló de una manera sorprendentemente burlona, ofreciéndole a la princesa una sonrisa. En respuesta, Lefia inclinó la cabeza. Después de todo, esta era su mejor oportunidad para derrotar a Caesar. No había un gran aliado que pudiera haber pedido. Muchas gracias. Como la primera princesa de Nokia, prometo mi más sincero agradecimiento al ducado de Brunhild. 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 Miserable. Miserable. De repente, una voz resonó por la habitación. Pero la habitación había sido insonorizada con mute, lo que significa que tenía que haber venido de algún lugar dentro. Por ahí, Yumina gritó y señaló la cama del rey. Una sustancia blanca y nebulosa flotaba desde la boca del hombre postrado en cama. La mancha blanca se hizo cada vez más grande hasta que dos ojos dorados aparecieron en la niebla. La forma espectral parecía casi idéntica a la que habían visto en Brunhild. ¿O significa eso que el rey ha sido tomado bajo la posición de una de las entidades de este sujeto? ¿Qué sucederá de aquí en más? Pues lo veremos en el siguiente resumen. Así que no dejen de estar al pendiente. De momento, la historia va avanzando de una forma bastante divertida. Sin duda alguna, este arco de Nokia ha sido bastante entretenido. ¿Ustedes qué opinan? Háganme saber sus opiniones y teorías a través de la caja de comentarios. Bueno mis amigos, como siempre, muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta esta parte del video. Espero lo hayan disfrutado. De ser así, recuerden apoyarnos con un like, un comentario y compartir el contenido con sus amigos en redes sociales nos ayuda increíblemente. Así que los que se animen a hacerlo, mis gracias por eso. De igual manera, un agradecimiento a los miembros del canal. Ya que eso nos permite poder dedicar más tiempo a la elaboración de este tipo de contenido. Y también una invitación a todos ustedes para que vayan a nuestro canal hermano del Gutenberg. Donde podrán encontrar mucho más contenido para que puedan seguir disfrutando de las series. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego mis youtubers.